En el estadio de softball del Club Infantasy, el Joaquín Barros Machuca, se desarrolla la Copa Reyes Magos. Sí, se juegan en el estadio de softball del Club Infantasy y Joaquín Barros Machuca, simultáneamente, en ocasiones, no, pero más que todo la mayoría de juegos son en el Club Infantasy. El fin de semana entró en su recta final la Copa Reyes Magos, en el Club Infantasy jugaron siete partidos. Sí, este año creo que ha sido el año más competitivo en el torneo, los equipos se armaron, casi todos los equipos trajeron pitches de otras ciudades, inclusive venezolanos. Y también, obviamente, la llegada de los dos equipos de Medellín, eso le da un nivel bastante fuerte porque los equipos de Medellín vienen armados. La Copa Reyes Magos es liderada por Águilas, seguido de Petroleros. Ya la final está para el día 9 de marzo, es el sábado, 9, está programada la final. El otro sábado viene el equipo de, el 2, viene el otro equipo de Medellín, juega también los juegos que le corresponden en el triangular y quedamos listos con final para el 9. La Copa Reyes Magos inició en el mes de enero, jugándose en estos dos escenarios deportivos. Sí, a toda la ciudadanía, que invitarlos a los torneos, a ver el Campeonato Reyes Magos, un campeonato muy fuerte, con buen nivel, están jugando los mejores jugadores que tiene el departamento y también de otros departamentos de Colombia. La final se tiene prevista para la primera semana de marzo.